Un minuto con noticias internacionales, volvemos al país. En Bogotá, los habitantes que están cerca a una vía en construcción están preocupados por la creciente inseguridad. Varias viviendas abandonadas han sido saqueadas. Wilder Méndez, adelante. Se trata de las viviendas que están en el barrio Margaritas y estas viviendas son compradas por el IDU para dar paso a la vía Bosa que va hasta por el Tintal hasta Alsacia. Allí, desde las 8 de la noche, varias personas llegaron y son más de las 70 viviendas que han sido saqueadas. Se han llevado todo lo que encuentran dentro de estas viviendas y, por supuesto, las familias que quedan aún en el lugar viven preocupadas porque dicen que la inseguridad está disparada y, precisamente, con estos saqueos, el ruido es permanente en las noches. Habitantes del barrio Las Margaritas de la localidad de Bosa vivieron una noche de saqueos a varios predios desalojados y comprados por el IDU para la construcción de la vía Bosa-Tintal-Alsacia. Aseguran que desde las 8 de la noche, varias personas llegaron a demoler estos predios. Llegaron, eso era por manadas, y no se demoraban en vanijar una casa. Sacaron todas las puertas, ventanas, y me tocó salir a decirles que no, que mi casa todavía está ocupada. Son las 12 de la noche y está la situación que se ha presentado durante todo el día en este sector. Gente que se está llevando puertas, ventanas y todo lo que encuentran en estas casas deshabitadas. Yo ya he hablado con el IDU, me dicen que Catastro no manda los papeles. No sé por qué no han puesto seguridad, sabiendo que todavía hay mucha gente que vive en este barrio. Aún en este sector quedan vecinos que, inquietos, no pueden dormir, porque el ruido es constante. Ellos esperan que las autoridades hagan presencia en este lugar mientras que terminan la demolición y así poder tener más seguridad y tranquilidad en sus noches. Gracias.